Ha sido una gran temporada, ahora buscan que sea perfecta. Este fin de semana el conjunto femenino de baloncesto quiere lograr el ascenso de categoría Liga Femenina 2. Una tarea muy complicada, pese a que este equipo se supera ante la adversidad. Tenemos el hándicap de que son jugadoras muy jóvenes, que la más veterana tiene 23 años y la franja de edad es entre 18 y 23. Pero bueno, vamos a ir a competir y Cenicienta, bueno, cada partido será una batalla y se lo pondremos difícil a todo el mundo. El conjunto salmantino ha quedado encuadrado con las Gaunas, Bernica y Universidad de Oviedo. Empiezan ante el arfitrión. Las riojanas, al igual que las salmantinas, quieren dar la campanada, pero todos saben que el cojo es Oviedo. Un equipazo, este año tan solo ha perdido un partido en Liga Regular que ha sido contra nosotros aquí en casa. Y bueno, es un equipo que está hecho para poder quedar campeón de la fase de ascenso, que lo llevan intentando tres años, y lo demuestra que ha quedado campeón de España Universitario hace un mes en León. No solo Oviedo tiene jugadoras profesionales también en el conjunto riojano, pero lejos de ser una exigencia, el ascenso se ve como un premio. Todo lo que consigan será bienvenido. Si se consigue, pues perfecto, la temporada perfecta, y si no, a seguir trabajando para el año que viene y a volver a llegar otra vez. Pero como deportista, una compite para ganar, y eso es lo que pretenden. Han cuidado todos los detalles. No solo se han preocupado de su preparación, también han estudiado a los rivales. Son tres partidos en tres días, entonces sí hemos trabajado una carga en las dos últimas semanas de más ejercicio físico, más mejora física. También hemos hecho hincapié con el doctor Carlos Moreno en la recuperación física y en la alimentación. Aún así han tenido que pelear contra las inoportunas lesiones. Carla del Rey tiene un esguince y cuentan con una baja importante, la de Zemba Pérez, pero la clave es no perder su identidad. Principalmente jugar como sabe, correr, expresionar y divertirse, que es lo fundamental. Si no jugamos como nosotras, no hacemos lo que es nuestro juego, no vamos a llegar a ningún lado. Después de una temporada histórica para el baloncesto salmantino, en la que Avenida nos ha permitido tocar el cielo con el triplete, Copa de Europa, Liga y Supercopa, estas jugadoras forjadas, muchas de ellas en la cantera perfumera, quieren poner la traca final al mundo de la canasta en Salamanca. Lo que ha conseguido Perfumerías Avenida esta temporada, el ya solo disputar la fase de ascenso, unas jugadoras tan jóvenes, que hay que decir que el 80% de las jugadoras vienen de Alconviajes, pues la verdad es que sería un logro muy importante para una ciudad como Salamanca, que vive tanto el baloncesto femenino. ¡Suscríbete al canal!